nuestra secuencia de imagen, ¿cuántos somos? Salió el censo que se hizo en 2022, y la verdad que desilusionó a todos, pero esto va más allá, fíjese, en el Bolsón seríamos 24.000 personas, en el Manso 800, Lago Pola 10.000, el Ollo 4.000, el Maitén 4.000, Epuyén 2.400. Se estima que en el Bolsón entre 40.000 y 50.000 personas sería un número más cercano a lo real. Bueno, este número, que también lo tiene Bariloche, y en Bariloche dio 100.000, y creo que los pilares instalados por la cooperativa eléctrica son más de 150, o sea, imagínense el nivel de inexactitud que hay técnicos sobre este tema, es el que perjudica directamente a cada uno de los pueblos, porque las coparticipaciones se entregan en base a este número, y muchas otras cosas más, hasta los créditos internacionales se midan con este número, porque es el dato oficial. No sería ahora que concejales, legisladores, intendentes, etc., 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 digan, che, este dato está tan mal registrado, que no tiene que tener validez, y se tiene que descartar. Pero esos tienen que moverse ellos. Le tiro la idea porque si...